Bueno, 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 varios días sin entrar al canal infeliciano y lo primero que me encuentro es maternidad real en el campo vaya, 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 lo primero que pienso es la ha cagado con los vídeos cuando se ha ido de excursión la gente le dice que no está haciendo de madre le preguntan por la niña y oye, toca lavar su imagen toca hacerse la buena madre claro, en el título hay que subrayar la parada real, ¿no? Maternidad real en el campo porque claro, como hay poca gente que se cree lo de real bueno, cuando digo poca gente yo cuando digo gente me refiero a la gente normal a la gente con dos dedos de frente las seguidoras que se lo creen todo las infelicianas que se lo creen absolutamente todo eso ahí no entra la gente porque yo a esa no puedo llamarle gente a esas personas que apoyan a estos dos a esas que aún siendo estafadas siguen apoyándole esas que aún siendo engañadas claramente siguen apoyándoles no puedo llamarle gente, ¿no? no sé cómo llamarle, no se me ocurre no se me ocurre la palabra correcta para describirlos pero gente no se le puede llamar, ¿no? pero las personas que estamos al otro lado del mundo de ese mundo paralelo en el que viven donde el bien es el mal y el mal es el bien donde una persona que defiende la bueno, que va en contra de la sobreexposición infantil una persona que intenta ayudar a la gente a no ser estafada que intenta ayudar a la gente a no ser engañada resulta ser el malo y donde las personas que están denunciadas por hacer absolutamente todo las personas con antecedentes las personas incluso con sanciones de cárcel las personas con denuncias por estafa en ese mundo paralelo resultan ser las personas buenas pues supongo que esa maternidad real sea para esas personas que sabemos que de real no tiene absolutamente nada que puede tener lo que quieras pero de real no tiene absolutamente nada vídeo de cá, ¿no? y qué casualidad, qué casualidad llámalo casualidad llámalo enfermedad llámalo como lo quieras llamar pero qué casualidad que siempre hay los vídeos en los que sale cá siempre los vídeos en los que la niña es sobreexpuesta en los que sale la cara de esa niña siempre son los vídeos más vistos se vuelve a demostrar una vez más y no nos cansaremos de decirlo se vuelve a demostrar una vez más que en los vídeos en los que salen los niños pequeños de otras personas son los vídeos con más visitas qué triste qué triste que ésta sea la auténtica realidad qué triste y es que un vídeo como este que es el vídeo del viernes de los infelices es una gran mentira la única realidad tanto que usa la palabra real en el título la única realidad es que todo esto es una gran mentira siempre lo decimos porque es que yo estuve en un grupo del telegram donde se conoció a la verdadera Carlota yo estuve durante un tiempo hablando por mensajes privados en Instagram con la verdadera Carlota y no tiene nada que ver la verdadera Carlota con lo que enseña en la media hora de los vídeos esto es la gran mentira estos vídeos que hace para lavar su imagen haciendo de buena madre haciendo el puré ese haciendo que quiere mucho a la hija el decir adiós cariño mío a su marido el velino la ilegalidad con patas es toda una mentira es toda una falsedad es toda una farsa es toda una farsa que me sorprende tanto que la gente se lo crea de esa manera o sea es todo un paripé un paripé increíble este vídeo lo único que demuestra es el paripé que es este canal que enseñan imágenes bonitas imágenes del campo y todo para que que sus seguidoras dejen de de pensar mal para que nadie piense mal cuando se van de excursión y no aprovechan su único día libre en estar con su hija no quieren que sus propias seguidoras dejen de donar dinero y para ello tienen que hacer el paripé de una manera increíble este vídeo es la gran mentira este vídeo es el vídeo que demuestra la gran mentira que es ese canal y es que es es el método que usan ellos para engañar a todo el mundo como podemos ver otra vez están con el con el examen del velino para ser turista legal porque con esto también demuestran todo el tiempo que lleva trabajando ilegalmente y es que la palabra legal está mucho en sus vidas porque no hacen absolutamente nada legal que dice que hace poco en un vídeo hace poco el vídeo ese donde abelino salía en camisa por primera vez en su vida porque iba a hacer un examen ellos dijeron que iba en camisa porque iba a hacer un examen para ser por fin guía legal cuánto tiempo ha pasado dos meses por lo menos así a ojo y ahora nos quieren intentar hacer ver que es ahora cuando le han cogido para hacer el examen ese y entonces cuando iba en camisa dónde iba y encima nos quiere contar que entre 1200 personas sólo eligen a 36 y en esas 36 estaba el velino qué casualidad ¿no? de 1200 eligen a 36 y entre esas 36 está una persona que lleva durante dos años ejerciendo el trabajo de guía turístico como ilegal qué casualidad ¿no? es el gran paripé es la gran mentira es la gran estafa seguir creyendo a estas personas seguir untando de dinero a estas personas no sé cómo podéis dormir tranquilos siendo tan fanáticos tan fanáticamente obsesivos con estas dos personas que lo único que hacen es engañar mentir hacer el paripé y montarse unas farsas en sus vídeos impresionantes seguir así que lo estáis haciendo muy bien y como decía exposición de la niña tocaba exponer quiero dejar claro quiero dejar claro una cosa que ya he dicho en varias ocasiones y que veo que no está al alcance de todos los cerebros ¿no? que hay gente que oye hay gente que es más simple que el mecanismo de un chupete y que hay gente que confunde el que tú tengas un hijo o que tengas un nieto o un sobrino y te hagas una foto con él y lo subas a Instagram o lo subas a Facebook una foto puntual ahí no pasa absolutamente nada es normal que como madre como abuela presumas de tu hijo de vez en cuando la sobreexposición que aquí denunciamos es cuando tú te lucras te lucras a base de enseñar a tu criatura en redes sociales la sobreexposición que aquí criticamos es cuando usas a tu hijo a tu nieto sobrino etcétera para ganar dinero a costa de vender su imagen a miles de personas sin saber quién está al otro lado del ordenador es que no tiene nada que ver miles de personas suben de vez en cuando una foto a su propio Instagram o a su propio Facebook con su hijo con su nieto etcétera pero es que lo que hay que entender es la diferencia de esto a sobreexponerlo continuamente para lucrarte por ello para conseguir muchísimos likes para conseguir dinero para conseguir donaciones para conseguir que esas enfermitas que llaman mi nieta cibernética una persona que no conocen de absolutamente nada esto es lo que aquí criticamos en este canal que yo sé que oye hay cerebros a los que esto no les llega muy bien lo sé no todo el mundo tiene las capacidades para comprender estas cosas pero es que tiene que quedar muy claro que no tiene nada que ver que Mariloli de Móstoles de vez en cuando suba una foto con su hijo con su nieto etcétera para porque porque le gusta porque está encantado con su hijo está encantado con su nieto que es mejor si nunca se sube absolutamente nada ok correcto de acuerdo pero es que hay muchísima diferencia de esto con lo que por ejemplo hace Antonia al poder que es empezar ya los vídeos grabando a sus hijos para que lo vean sus fans porque saben que en redes sociales hay un gran reclamo por ver a los hijos pequeños de los demás porque extrañamente se les cae la baba viendo a los hijos desconocidos de los demás hay que entender estas diferencias y aquí está la infeliz en un vídeo en el que tiene que tragarse sus propias palabras cuando decía que tenía que proteger a su hija que no la enseñaba porque tenía que protegerla que si no la protegía ella que era la madre que quien lo iba a hacer y en vídeos como este lo que podemos ver es que oye cuando nos interesa se acabó la protección cuando nos interesa que las fanatiquitas vean la carita de mi hija se acabó la protección a ella se acabó soy su madre y si soy su madre y no la protejo yo quien la va a proteger se acabó ¿no? o sea cuando nos interesa se acabó el proteger a nuestros hijos ¿no? claro claro y en este vídeo ha tocado exponerla por su cagada de irse de excursión en la otra vez cuando tenía un día libre y su marido solo tenía un día libre se juntaron un día libre de mamá y papá y en vez de pasar ese día libre con su hijo decidieron irse con sus trabajadores de excursión y entonces había que hacer este vídeo para lavar su imagen ¿no? comiendo el potito contándole un cuento llevándotelo en la mochilita y colgando como si fuese un trapo al campo hoy tocaba ¿no? ese vídeo tocaba había que hacerlo y así lo hizo y es que siempre es lo mismo siempre que la caga en algún vídeo y se da cuenta de que hizo algo más al vídeo siguiente o a los vídeos siguientes toca lavar su imagen haciendo como que es una buena madre siempre es lo mismo siempre y es que hace lo que quiere con sus propias seguidoras que su seguidora yo que sé por ejemplo Margarita de Albacete que se queja porque porque yo lo he visto muchas veces esto en algunos comentarios suyos he visto a Margarita de Albacete por ejemplo quejarse y cuando la infeliz le responde uy ya se rebaja que mi ídolo me ha respondido a ver si le va a parecer mal esto que le he dicho no sé qué que no que no se afecte nunca que os responda de mala manera que no se afecte nunca que os responda con algo pensando lo contrario si dais vuestra opinión ir con vuestra opinión hasta el final si tú Margarita de Albacete piensas que la infeliz hace algo mal en el momento que te lo echan cara no te vuelvas atrás porque lo único que quiere esta persona es que le bailéis el agua es que le hagáis la pelota es lo único que quiere y es lo único que le interesa bueno esto es lo único que le interesa esto y vuestras carteras eso vamos eso por activa o por pasiva tiene que sacaros el dinero porque encima llega el veranito y hay detalles si os fijáis porque hay que fijarse hay que estar siempre con los ocho sentidos puestos hay que fijarse en que últimamente en cada vídeo tienen que nombrar la palabra vaya ya sabemos hace un tiempo lo que se lió con el tema de la valla que incluso llegaron a tener denuncias por estafa llegaron a tener denuncias por estafa que no es algo que me invente yo sino que las denuncias están ahí algunos las hemos visto pero no se pueden publicar porque no son nuestras pero están ahí entonces últimamente claro llega el veranito necesitan dinerito y tienen que usar la palabra vaya a cada poco tienen que usar la palabra que le roban esto que le roban lo otro que entran en su casa que les pintan que no sé qué etcétera etcétera tienen que empezar a inventar robos a inventar que les asaltan que si los perros salvajes que si el hombre albino entra en su casa que si le roban el huerto ahora le roban los rotuladores y después de de nombrar varios robos siempre tienen que nombrar la palabra vaya y cuando se nombra la palabra vaya significa gente donarme dinero que llega el verano y en verano quiero tocarme el poto rico yendo de playa en playa siempre es lo mismo si es que siempre es lo mismo no cambian no son inteligentes encima porque no cambian siempre es lo mismo y lo tengo muy claro tengo muy claro que algún día se acabará esta farsa tengo muy claro que esto es como un globo que lo inflas lo inflas lo inflas y al final termina explotando muchos de vosotros recordaréis el programa el gran prix que pasaba con el gran prix pues que había una prueba en que había un globo con un tenedor se ponían los alcaldes de cada pueblo participante y el globo se inflaba se inflaba se inflaba se inflaba hasta que tocaba el tenedor y explotaba pues algún día el globo en este canal tocará el tenedor y explotará os lo digo yo eh lo tengo muy claro que algún día esto tiene que explotar por algún sitio porque no es normal tanta estafa tanta ilegalidad y tantas cosas que hay detrás de cámaras pero claro la mayoría de las personas se fían solo de la media hora que ven de vídeo eh llegará que por cierto no nos cuentes milongas no nos cuentes milongas del pavo real de que de que el pavo real está un poco mojado pero bueno como en su hábitat natural estaría mojado también no olvídate no me compares el cómo tienen al pavo no me compares el cómo tienes tú al pavo encadenado 24 horas con su hábitat natural es una aberración es es una es un insulto para la naturaleza es un insulto para los animales que me compares un pavo real en su hábitat natural con un pavo real encadenado 24 horas y no me digas que el pavo real está empapado está mojado después de una lluvia tremenda porque así lo estaría en su hábitat natural porque los pavos reales no son gilipollas los pavos reales como tú y como yo cuando llueve se atechan ¿no? porque tú cuando llueve ¿qué haces? te metes en casa yo cuando llueve ¿qué hago? me meto en casa un pavo real en su hábitat natural se mete en cualquier sitio debajo de un árbol donde sea cuando llueve para cubrirse de la lluvia ¿por qué? porque en su hábitat natural un pavo real no está 24 horas encadenado de una pata como lo tienes al tuyo entonces no nos quieras meter la milonga de que el pavo real está igual de empapado que si lo estuviese en su hábitat natural porque eso no te lo crees ni tú eso eso que se los cuentes a las personas que no entienden sobre los animales que se los cuentes a las personas que como tú van de falsos animalistas de falsos protectores de los animales de falsos amantes de los animales ok pero que nos lo cuentes a las personas que si somos amantes de los animales de verdad tururú y que muna ella que imagen nos quiere dar con su cabritilla por el monte con su cabritilla por el campo gente hay que tener memoria y pensar más en Tokio hay que tener memoria y pensar más en Jax hay que tener memoria y pensar más en el último perro que desapareció en extrañas circunstancias hay que tener memoria y pensar más en las ovejas las cabritillas que tuvo que nos quiere enseñar esa bonita imagen con la cabritilla con la cuerda llevándola por ahí a que se alimente tal y cual pero claro luego la cabritilla esta desaparece en algún momento nos cuenta una milonga de que ha comido algo tóxico se ha envenenado o lo que sea y tenemos que tragar me parece muy fuerte muy fuerte que después de lo que ocurrió con Tokio que nunca olvidaremos lo que pasó con Tokio con ese cabritillo al que tanto amaba y al que tanto quería y que hizo desaparecer de la noche a la mañana y luego contó una milonga que no le afectó absolutamente nada porque los 5 minutos después de contar lo que había ocurrido con ese cabritillo con Tokio estaba como si nada se fue a comerse un bocadillo ahí al mercado al zoco ese o como se llame como si nada como si no hubiese ocurrido absolutamente nada porque a esta persona solo le afectan las cosas que le ocurran a ella sus paranoias sus movidas sus nocia gate sus me secuestran me tengo miedo me roban me 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 mi 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 yo 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 entonces vamos que ir a vender la moto con esa imagen y yendo con la cabritilla por ahí después de lo que hiciste con Tokio no y bueno este vídeo lo cierra falsamente no haciéndose puré para la niña contándole un cuento a la niña porque tenía que lavar la imagen gente y una vez lo dije una vez lo dije algunas lo recordaréis que quizás no abusaba tanto de la exposición de su cría porque era demasiado pequeña que en cuanto creciese un poco y empezase a caminar solita o empezase a hacer alguna cosilla por su propio pe quizás la empezaría a exponer más no puede ser dos opciones una siempre la va a exponer cuando tenga que lavar su imagen o dos la va a empezar a exponer más según la niña vaya comiendo purecitos vaya empezando a caminar vaya haciendo cosas por su propio pie porque quizás no le interesaba cuando era demasiado pequeña sigo muy convencido si todo sigue igual si nada cambia que cuanto más grande se haga la niña más será expuesta nada más este vídeo hasta aquí espero que les haya gustado y como siempre os digo nos leemos nos escuchamos debatimos y bailamos chao 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 chao